Muy buenas mis queridísimos amigos, estamos acá en un nuevo vídeo de abriendo el botín. En esta ocasión hemos caído en un clásico que tengo hace poquito tiempo que es el Mario Kart Tour. Tengo, como ya se puede apreciar ahí en la pantalla, 30 premios que cobran, los he acumulado para poder hacer un vídeo. Y bueno, llegué a unas copas que necesito mejorar o tener vehículos mejores y accesorios mejores. Así que viene de, como anillo al dedo, el poder abrir este botín para ver si consigo mejores recompensas. Así que vamos a darle, ya. No he abierto tantas cosas acá en el Mario Kart Tour. Así que desconozco cómo va a ser, si se abre todo de un viaje o una por una. Así que vamos a darle, vamos a abrir esos premios. Y no sé qué hice. Está cargando. Ah, no sé nada. Se pegó. O sea, están abriendo todo. Creo que se están abriendo todo. Ya, a ver, tenemos 10 rubí. 500 monedas. Eso era lo primero. Ah, acá, acá, mira, mira. Entonces, deslizamos hacia abajo y... ¿Qué? Se lanzaron todas. Ojito, tenemos un parapente BB-IA. El pepino móvil. Ojo, ¿eh? Pepino móvil. Hemos conseguido a Diddy Kong. A Larry. Larry, no, Larry Capija. Larry. El Katina GTI. No, tenemos a Koopa. Vamos. Pero quiero a Yoshi. ¿Qué? Wendy. Cuatrimotubo. 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 Nave Bowser. Una otra más. Parapente Planta Piraña. Ah, ¿y eso fueron todos? No, Misty. Bueno, esto es lo que conseguí. Vamos aquí a cerrar. Ah, premio temporada. Boletos de objetos por 5. Rubí. Monedas. Boleto de estrellas. Ojito. Mil monedas. Ah, que acá tenemos más. Ojito que esto no para, ¿eh? Esto de tener el mal de Diógenes y acumular cosas. Vamos. iPhone, no, no. Bebe Mario. Continuamos con los premios. Uno, 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 uno. Bebe Daisy. Tenemos puntos de... Puntos de alas. Puntos de vehículos. Bowser. Pu, 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 pu. Luigi. Luigi. Pu, 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 pu. Tenemos a Daisy. Donkey Kong. Ojito. Aguario. ¡Acá está! ¡Vamos! Tengo a mi Yoshi. Yoshi me encanta, ¿eh? Tanán. Tanán. Necesito una moto así. Ojito, dispararon varias, ¿eh? Alas gloriosas. Lazo, GTI, Rosalina. EGT. Carros de juguete L. Ah, uno. Uno de dos. Superala Champiñón. Tenemos otro Larry. ¿A qué? Los duplicados se fusionan para mejorar sus características. Ojito, ¿eh? Dame harto Yoshi. Nave Bowser gris. Otra Daisy. Mira, mejora. Probabilidad de furor bonificación. Carruaje Jeep verde. Está buenísimo. Ojito, que este abriendo el botín está bastante entretenido, ¿eh? ¿Qué? ¿Y esto? Birdo blanco. Mira tú, ¿eh? Tenemos otro Katina JTI azul. Hemos conseguido muy buenas cosas. Conseguí a mi Yoshi. Estoy más que feliz. Mega singular. Dorada. Ah, y continuamos. ¿Qué? ¿Esto no para? Dale, yo que pensé que iba a ser un video cortito. Tenemos otro bebé. Ah, un bebé Luigi. Superala. Centella roja. Guau, con este debería volar, ¿eh? Salto con aceleración. Parasol, papel, rayo. Ya, este ya me había salido uno. Ala, papel, personajes. Superala, pistón. Tenemos otro cuatrimotubo. ¿Qué? ¿Y esto? Ludwig. Está buenísimo. Así de feo, igual que yo. Mira, mira, mira el rayo JTI. JTI. Ah, ¿de verdad? ¿Pero en serio? Yo también me ha salido un video bastante extenso, ¿eh? Pues si eran 30. Mira, nivel 2. ¿Qué mejor es? ¿Qué mejor? ¿Más mejoras? Tenemos a Lemmy. Ojito. También es un buen corredor. Roy. Macho Roshi. El Royal TDI. El Koopa Móvil. El Koopa Móvil. Ojito, ¿eh? Está buenísimo. Está buenardo. El Koopa Mávil. Ojo. Ojo. ¿Qué? El Koopa Yasuo. La vamos a manejar Yo creo que todo Hermano hielo Tenemos otro Carruaje chip verde Hemos conseguido a Mario de metal Hay más ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Me está ahí? ¿Qué vocaleta? ¿Cómo tan eterno? Rosquilla de fresa Esto es bueno Daisy, traje de baño Mira tú, ¿ah? Mira tú ¿Libélula? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Estrellita, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, gente, esto es bueno Mario casco de carreras Mira él, mira él Ala tropical Huevo móvil Onírico Este creo que yo tenía uno, ¿no? Ah, no Parece que no Creo que era un azul Telimón verde Nah, turboyate Se tiraron, loco El vino F1 hierro Ojito, que eso es una muy buena recompensa Ah, si te suscribas a paseo, tendrás especiales además de categoría No, 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 si no le voy a meter a paseo ¡Cállate! ¿Nada más? ¿Nada más? Mira, 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 mira Bueno amigos, eso ha sido el abriendo el botín de Mario Kart Tour Faltan Faltan mucho, mucho, mucho para conseguir mucha recompensa Vamos recién acá A medida que vayamos corriendo vamos a ir consiguiendo más Así que se va a venir un próximo abriendo el botín de este Que está muy bueno Y... Espero les guste mis amigos Les guste este video Está cargando aquí, creo que completé unos desafíos Así que... Suscríbanse Denle like, apoyen al canal Compartan Denle me gusta Y ya ahí haré un videito de alguna copa Un gameplay Y eso amigos Esperemos que... Que me entreguen los... O se completen los desafíos Y... Eso va a ir siendo todo por... Por hoy Creo que nada más Ya, ahora sí Bueno mis amigos Esto ha sido... Está abriendo el botín del Mario Kart Tour Muchas gracias a todos Se despide Caicerido Un gran abrazo Cuídense Y nos vemos en el próximo video Bye bye